Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva Presenta Regresando a Nuestro Creador Naciones y Lenguas Vengan ante él Pueblos todos Hoy les presentamos Panorama de Josué Hola, les saludo nuevamente desde la Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva Gracias por seguir con nosotros y vamos a nuestra siguiente clase La clase del día de hoy tiene que ver con nuestro siguiente libro, el libro de Josué El libro de Josué lleva el nombre del personaje que vamos a estudiar hoy Y no solamente el personaje, la etapa, el momento, el tiempo histórico en el cual el pueblo de Israel, llamado Israel Es decir, los descendientes de Jacob, que fue llamado Israel y cuyos descendientes se llaman Israelitas Pues finalmente viven y pasan una etapa más de su vida Bueno, estamos tratando de tener un panorama de algunos libros de la Biblia La Biblia tiene bastantes libros, algunos históricos, algunos proféticos Otros hablan de genealogía, otros son libros poéticos, de poesía, de sabiduría Y otros son cartas, lo que conocemos como las epístolas Y otros de revelación, cosas proféticas y visiones que tienen que ver con la historia de la humanidad Bueno, hoy vamos a un libro más Vamos a tratar de resumir algunos libros, algunas secciones Con el fin de tener un panorama general Lo importante es conocer la Biblia y al menos tener un panorama general Yo por supuesto no dejaré de invitarles que lean su Biblia Hoy día es algo importante y necesario a menos aquellos que estén en la fe Aquellos que desean pues ser o que son, que han decidido ser parte del Creador del Universo El Dios de la Biblia como se le conoce O el Dios de Jesucristo como se le conoce, el Padre de Jesucristo Regularmente así se le llama y así se le conoce, ¿verdad? El Padre, el Creador, el Todopoderoso, el que envió a su Hijo Bueno, el Mesías, el Salvador, pues enseña eso Que escudriñemos la Biblia, que leamos la Biblia Porque la Biblia habla de él, ahí está él todo el tiempo Y desde, efectivamente, desde el libro primero Y todos los libros que vienen después Bueno, ya hemos tenido un panorama de los primeros cinco libros Lo que se conoce como los libros de Moisés El Pentateuco o los libros de Moisés El Humash se le conoce en el contexto hebreo Los cinco libros Y pues ahora vamos al libro que le sigue Que es el libro de Josué Este rollo o este pergamino Originalmente era parte de los cinco libros de Moisés Es decir, estaban aparentemente en un solo compendio Después se fueron separando Y después se lleva el nombre de Josué Puesto que ya es la parte histórica, la etapa En donde este personaje aparece en la Biblia Su figura En realidad, su presencia aparece Desde la salida de Egipto Cuando él se une, verdad, al liderazgo de Moisés Este hombre, Josué Aparentemente era un joven muy dinámico Era muy acomedido Era un joven que quería estar, verdad Participando en toda la obra Que el Creador estaba haciendo por medio de Moisés Muy tempranamente lo vemos cerca de Moisés Moviéndose, ayudando, subiendo, bajando Es algo interesante en la vida de este personaje Y ahí ya notamos de entrada Un corazón dispuesto Un corazón de servicio Un corazón entregado Una persona que quiere estar ahí Para cumplir, para obedecer rápidamente ¿Verdad? Los mandatos del Creador Entonces ¿Qué es lo que pasa? Lo estudiamos en la clase pasada Finalmente Moisés da las últimas palabras A todo el pueblo de Israel De Barim El libro de Deuteronomio Deuteronomio es la repetición de toda la instrucción De todo el conjunto de mandamientos Y finalmente Moisés Tiene que quedarse Sin entrar a la tierra prometida Yo les invito que En su lectura del libro de Deuteronomio Van a ver como él recuerda ¿Verdad? Que debido a Una petición A un reclamo de los israelitas Moisés comete un error Y finalmente eso le impide También entrar a la tierra prometida Pero bueno El punto aquí es de que El pueblo de Israel Después de 40 años Finalmente Llegan A Las colindancias A la frontera Podríamos decirlo De La tierra de Canaán Ahora Es muy importante Recordar Que Hemos estudiado Y en la Biblia Ustedes lo pueden encontrar Mucho a detalle Que La humanidad Se Ha desviado del Creador Se ha perdido Ha tomado caminos Torcidos Incorrectos Incluso Algunos caminos Muy muy malos Caminos Totalmente Separados De la voluntad Del Padre Y esto No solamente fue En la época De los cananeos Tiempo antes También Hubo otros pueblos Que se desviaron Antes incluso Del gran diluvio Por supuesto Sabemos que la humanidad Se había desviado Tanto Y se había perdido Que Lo único que se habían Conseguido Es un juicio Vamos a ver En la Biblia Que La verdad Que el Creador No quiere Que la gente Se pierda Él siempre Está dando Oportunidades Para que Regresen Para que Regresen Para que Vuelvan A los caminos Del Padre A la obediencia Pero A veces La gente Simplemente Decide Por la Desobediencia Y terminan Y terminan Sirviéndose A ellos mismos Alejándose Del Creador Y lo único Que se consigue La humanidad Es Que el Creador Ya no pueda Detener El juicio Todos sabemos Que un acto Trae una consecuencia ¿Verdad? Eso es muy simple Todo acto Trae una consecuencia Todo movimiento Todo Lo que se Ejerce Algo Por supuesto Trae como resultado Algo Así es De esta manera La humanidad Eligió Muchas veces Mal Por supuesto Y se Traían juicios En la Biblia En Génesis Encontramos Que el Creador Le dice Al Patriarca Abram Que Iba a poseer Esas tierras A donde El Creador Lo trajo Sin embargo Cuando Abram Llegó a esas tierras No las poseyó Ni tampoco Su hijo Isaac Ni tampoco Su nieto Jacob Ni siquiera ¿Verdad? Sus bisnietos ¿Verdad? Los descendientes De Jacob ¿Qué quiere decir esto? Que el Creador En realidad Le había dicho Que iba a ser Para su descendencia Y ahí vemos En Génesis Que el Creador Le dice Que hasta que Llegara al colmo La maldad De los cananeos Es decir El Creador Había dado Mucho tiempo Para que los cananeos Estos pueblos Estos tribus Que vivían ahí Pues se arrepintieran Y cambiaran su forma De vida Pero sin embargo Lo que hicieron Es no hacer caso Y el Creador Sabía que finalmente Se iban a A desviar Tanto Que El Creador Ya no podía detener Fíjense Eso es importante El hombre actúa Y se genera Una consecuencia Si actúa mal Se genera Una consecuencia Maligna Por supuesto El Creador Siempre ha estado ahí Para estar evitando Las cosas malas Que nosotros Nos provocamos Pero llega un momento Donde el Creador Ya no puede Estar deteniendo Tanta consecuencia mala Él siempre es amoroso Y siempre nos está Dando tiempo 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 Ustedes mismos Pueden pensar En sus vidas Y de un momento dado Podemos pensar Si es cierto El Creador es muy bueno Hemos tenido actos Malos Y no hemos recibido Consecuencias Él siempre da tiempo Pero Él tampoco Cae en la injusticia Tal Que una persona Diga Ah pues bueno Entonces si él es muy bueno Y es mucho amor Puedo seguir haciendo Cosas y cosas Y nunca Me va a llegar un castigo La verdad es Que él llega un momento Donde dice Ya no puedo detener Más el castigo Y entonces El hombre finalmente Se trae a sí mismo Males A lo que voy Es de que Quiero decirles Que hay algunos pasajes En la Biblia Al respecto De estos pueblos Mucha gente Los ha criticado Los ha visto Como algo Pues muy malo ¿Verdad? Como una actitud Del Creador Pues negativa Pero la verdad Es de que Lo que vemos ahí Es amor ¿Verdad? Es decir Mucho amor Cuando el Creador Espera y espera Por varias generaciones Por los hijos Por los nietos Los bisnietos Los sataranietos Y no hay una actitud Correcta Él lo que hace Ya no puede Realmente esperar Tanto En verdad Y el juicio Se acerca Y lo que vemos Es de que La tierra En donde estaban Estos habitantes Que se conoce Como la tierra De Canaán Los cananeos Pues ya se habían Conseguido un juicio Y ese juicio Ya no se podía detener Y evidentemente Lo que nos muestra La escritura Es de que Ellos iban A terminar Su periodo De vida Y de estancia En ese lugar Iban a dejar De existir Y esa tierra Iba a ser Finalmente Limpia ¿Verdad? Para que Los nuevos habitantes Entraran ahí Entonces No se trataba De un pueblo ¿Verdad? Incluso El pueblo de Israel Por decirlo De alguna manera Su esfuerzo Sus fuerzas Lo que hizo No lo hizo Vamos El pueblo de Israel Ni siquiera era Un pueblo Bélico La verdad Es de que Nunca lo ha sido Y Eso es importante Porque ellos No tenían armamento Ellos no tenían Pues caballería Ellos no tenían Vamos Aún En aquella época Con todo y todo Pues había ejército En otros pueblos Simplemente El pueblo de Egipto Por ejemplo Pues tenía Un ejército Y tenían carros O carrozas Y eran jaladas Por caballos Era una cosa Muy muy tremenda Muy fuerte Para aquella época Lanzas Y muchos artefactos Escudos Y el pueblo de Israel No Entonces Realmente Lo que ocurre Cuando ellos van a entrar A la tierra Prometida Es de que Es el creador El que decide En su creación Quien se mueve Y quien no Y bueno Eso es algo Que es necesario Aprender y saber De esta forma Vemos que Esa tierra Pues finalmente Tiene que Quedar limpia Y Lo que va a ocurrir Enseguida Es la promesa Que el creador Le dio a Abraham Que sus descendientes Iban a habitar Esa tierra En clases pasadas Yo dije Que antes Incluso En la época Del diluvio Después del diluvio Noé reparte la tierra Entre sus nietos Y bisnietos Incluso Ya habíamos dicho Que esa tierra Le correspondía A los descendientes De uno de sus hijos Llamado Sem El mayor Pero Descendientes De su otro hijo Llamado Cam Son los que Usurpan el lugar Y por eso Llegan a habitar ahí Entonces No solamente Llegaron a un lugar Que no les correspondía Los cananeos Sino además Llegaron a un lugar A profanarlo Ese es otro dato importante Al final de cuentas El creador Iba a cumplir Iba a llevar a cabo Este cometido Verdad Ocupar ese lugar Y ocuparlo Con un pueblo Que fue llamado A ser santo Por supuesto Bien Y aparece este personaje Josué La clase pasada Las clases pasadas Sobre todo en números Hablamos de los espías Que fueron Verdad A ver la tierra Para ver si era buena Y poder entrar Y hablamos de que Diez de ellos Se rebelaron Se asustaron Contaminaron A todos Los habitantes Israelitas Y entonces Vino un castigo Y permanecen Cuarenta años Hasta que toda esa generación Muere Y entran Los israelitas Que en aquella época Fueron menores de 20 años De 20 años Para abajo Pero sobreviven Dos personas Que si obedecieron De la época Verdad De los La salida de Egipto Esos son Josué y Caleb Y aquí viene El nombre de Josué Josué Una israelita Pues entonces De la tribu de Efraín También recordar esto Y él Es merecedor Por toda Por todo Todo su servicio Todo su corazón Toda su entrega A ser Calificado Por el creador Como alguien Que iba A suceder A Moisés Él iba a tomar El puesto Aunque no era Por supuesto Para nada Todas las características De Moisés Él pasa A tomar el liderazgo Para introducir Finalmente Al pueblo de Israel En la tierra prometida El libro de Josué Eso habla En el momento Que él Es llamado El creador Recordamos Dos textos Muy importantes En el capítulo 1 Es este Que donde dice Que se esforzara Que fuera muy valiente Verdad Que no temiera Que pusiera su confianza En el creador ¿Por qué? Porque se iban a encontrar Definitivamente Con muchas pruebas Se iban a encontrar Con dificultades Se iban a encontrar Con ciudades Amuralladas Y imagínense Un pueblo Que no lleva Catapultas Que no lleva Cañones Que no lleva Armas ¿Verdad? Nucleares Ni nada de estos Ni aviones No lo iba a hacer El hombre Una de las cosas Que vemos siempre Cuando el creador Quiere hacer sus planes Es de que llama Al hombre Pero el hombre No hace nada La verdad Es de que lo hace El creador De forma milagrosa Así es cuando vemos ¿Verdad? Como en el mundo Se actúa Si es el creador O es el hombre Hoy día Se han levantado Muchos países Así ¿Verdad? Bélicos Intervencionistas Podríamos decirlos Y que Están sitiando Y están yendo Para allá Moviéndose Incluso En lo que hoy día Se conoce Como la La tierra palestina ¿Verdad? Esos lugares Pues a la geopolítica Y muchos movimientos Y muchos intereses Y personas Se han levantado También tratando De decir Que Que tierra Les pertenece Pero jamás Por supuesto Desde hace mucho tiempo Hasta acá Vemos la intervención Del creador Ahí Es la intervención Del hombre Usando El miedo Las armas ¿Verdad? El terror Muchas cosas de estas La política Y los tratos A nivel Muchas A nivel Naciones O internacional Etcétera El caso Es de que Bíblicamente Si vemos Que cuando Josué Lleva al pueblo A Israel Para entrar A la tierra prometida Ocurren muchos milagros Aquí no se trata Del hombre O de un pueblo Se trata De que el creador Es el que lo va a hacer Y uno de los primeros Milagros Que vemos ahí Es Que Por ejemplo La famosa ciudad De Jericot Todos conocemos Lo que La historia nos dice Y es una historia Muy popular Los muros De Jericot La ciudad La primera ciudad Después de la frontera ¿Verdad? Entrando a la tierra De los De los caraneos Era la primera ciudad Con la que se iban a topar Y Cuando el creador Le dice A Josué Esfuérzate Y sé valiente ¿Verdad? También Por supuesto Esto significa Que él iba a ser Muy obediente Porque también El creador Le dice Nunca sea parte De ti Este libro De la ley De la instrucción De los mandamientos ¿Verdad? Nunca sea parte De ti Siempre Recuérdalo Siempre está Lo estudiando Y por supuesto Que le da la encomienda Y también le da instrucciones Más adelante Por ejemplo Cuando va A la primera ciudad Que es Jericot No llevan armas Los israelitas No llevan catapultas No llevan cañones No llevan nada de eso Lo único que llevan Es la obediencia Y es muy sencillo El creador Simplemente les dice Dile a los ministros Que hagan trompetas Se acuerdan ¿Se acuerdan del shofar? Hace unas clases Cuando hablamos De Yom Teruah Les mostré un shofar Es un cuerno De un bovino Especialmente un carnero Que se corta Se perfora Y se hace una trompeta Así de simple Un medio muy natural ¿Verdad? Y ahí es donde vemos Por primera vez Cuando el creador Ordena Hacer por cierto Estos shofarot Estas trompetas De cuernos de carnero Y les dice Que haga siete ¿Verdad? Y entonces les da instrucciones Y les dice ¿Cómo van a destruir esta ciudad? ¿Cómo van a entrar? Están murallas Muy altas ¿Verdad? Rocas muy anchas Incluso dice la escritura Que gente vivía Entre los muros Es decir En la ciudad amurallada Quiere decir Que era un muro Muy ancho ¿Verdad? En donde podía vivir gente Entre los muros Entre el muro De tal manera que Pues no era nada fácil Destruirlo ¿Verdad? Y entrar por la puerta Estaba totalmente Cerrado Y lo que hace el creador Es Le dice Hazte siete trompetas De cuernos De carnero Tómate a los ministros Tómate a El gran ministro El sumo sacerdote Y vayan cada día Dice Y denle una vuelta Tocando las trompetas Así por seis días Dice Y el día séptimo Den siete vueltas Y toquen las trompetas Dice Pero el último día Aparte de tocar las trompetas Todos van a aclamar Y todo Va a ser un griterío Y van a tocar las trompetas Fuertemente Y van a ver Lo que va a pasar Y bueno La ciudad Las murallas caen Las murallas caen Los muros Son despedazados Y entonces Toda la ciudad De Jericó Queda Totalmente Este Expuesta Y Además de eso El creador Les envía un terror No solamente a ellos Sino al resto De las ciudades Un temor Y un terror Espantoso Cosa que ellos No podían evitar Puesto que no se trataba De un sitio De hombres Sino La voluntad Del creador Les había llegado El tiempo Finalmente Y a todos Les va a llegar El tiempo La biblia También dice Que este mundo Le va a llegar Su tiempo Y las naciones Y la gente Que no ha querido Recibir el perdón Del creador También les va a llegar Su tiempo A todas las personas Les llega su tiempo En aquella época Ocurrió con Jericó Y con el resto De las ciudades Verdad Que fueron visitando Poco a poco Y bueno Aquí vemos algo Muy importante Josué Empieza A demostrar Su obediencia Empieza A demostrar Que él Va a poner Atención En cada detalle En cada instrucción En cada mandamiento Josué Entonces Ese caudillo Que sustituye A Moisés Y sirve De guía Para ir llevando La voluntad Del creador E ir conquistando La tierra Y otra vez No es el creador El que Perdón No es el pueblo Israel El que lo hacía Era el creador El que iba haciendo Todo esto La verdad es Que el creador De los cielos Y la tierra Es eso El creador Y él dispone Soberanamente Según su poder Y su autoridad De todas las cosas Es su creación Muchas veces La gente cuestiona esto Y dice ¿Cómo es esto? ¿Verdad? De un creador Que hace y deshace Miren A veces A veces he puesto Un ejemplo Tan sencillo Como que Un pintor Cuando va a hacer Una pintura Y la está haciendo Y simplemente Verdad Algo está mal Verdad Con la pintura Verdad Y él quiere reiniciar Simplemente agarra La hoja Y va a la basura En el caso Del creador Pasa algo parecido Él nos pone En esta creación Y él nos da instrucciones Y nos da Verdad Una forma de vida Pero cuando el ser humano Entonces Se empieza A desviar Y empieza A buscar mal El camino Y empieza más Y peor Y va empeorando Sus hijos Sus nietos Sus bisnietos Y pasa mucho tiempo Y el creador Está diciendo Componte Regresa 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 Y no lo hace Entonces el hombre Se busca Todos estos males Así pasa también Y así ha pasado En pueblos En la antigüedad Y nadie Le pudo decir Al creador No lo hagas Así pasaron imperios El mismo País de Egipto Después los sirios Después Los medos persas ¿Verdad? Después los Bueno Los babilonios Los medos persas Los griegos Los romanos Esos están Dentro del tiempo De la historia Israel Pero así muchos Otros pueblos La verdad es Que la pregunta es ¿Qué pueblo Y qué nación Permanece para siempre? Ni una Siempre están Levantando y cayendo Levantando y cayendo Y algo Que si nos muestra La historia Y todos los historiadores Lo saben Es de que Cualquier nación Imperio De cualquier latitud Cualquier lugar Geográfico Se levanta Y Sin el creador Lo que hace es Descomponerse Y finalmente Termina en Inmoralidad En injusticia En abuso De la fuerza Etcétera Y termina Autodestruyéndose Eso es lo que pasa Incluso El pueblo De Israel Y lo vamos a ver En la siguiente clase En un panorama De El libro De los jueces Y la historia De los reyes También El pueblo De Israel Se desvía Y se trae Y se trae Una consecuencia Negativa Eso es lo que Vemos Aunque Un pueblo Se ha llamado Por el mismo Creador Tampoco ese pueblo Es un robot Que va A cumplir Todo Como un sistema Operativo ¿Verdad? Sino que Llama A pueblo A personas Y les da Esta responsabilidad Pero hay de ellos Si no Obedecen Pues se buscan El mismo mal Y así pasó También con El pueblo De Israel Vamos a ver Que el pueblo De Israel Llegó A tener Todo A dominar A las naciones A tener Un gran Imperio Un gran Rey Pero En el momento Que empiezan A desobedecer Viene La decadencia Y así ha pasado Hoy día Y ya hemos Recordado Y veremos Más adelante Todavía El creador Ha levantado Un rey Por supuesto Y ese rey Es el Mesías Ya no se trata De naciones No se trata De imperios Sino se trata De que aquel Que venció Ahora seamos De ese reino Como ya lo hemos Estudiado antes Del reino De los cielos Y cuyos súbditos Seamos nosotros Del Mesías Bueno El libro De Josué Nos relata Toda esa Introducción Que hace Josué Pues a La tierra prometida Con el pueblo De Israel Los que Vayan a leer Este libro Van a Percatarse También Que el eterno Envía A un ángel Un ángel Protector Un ángel Que lucha Con ellos Es decir El poder Del creador Se manifiesta En el pueblo De Israel Por medio De un solo ángel Verdad Es un personaje Muy interesante Que aparece Al principio Del libro Con la espada Desenvainada Dice Y opera Espiritualmente La verdad Es de que El creador Está Con aquel Que obedece Verdad Con aquel Que teme Con aquel Que confía En el creador Y lo único Que hace el creador Es enviar Su ángel Muchos conocen Esta oración Verdad Y está basada En un salmo El ángel De la guarda Hay un rezo Que rezan Y que enseñan A los niños A hacer esto Verdad El ángel De la guarda Pues el salmista David Habla justamente De que Él envía A un mensajero Verdad Pero a aquellos Que le temen Le temen Al creador Verdad Es decir Que le obedecen Que le buscan Que le aman Y él envía A sus mensajeros Y él defiende A los suyos Verdad Del mal Y esto es algo Muy importante Entonces Josué sabía Todo esto Y Josué Permaneció firme Permaneció Recto Delante del creador En el libro De Josué Encontramos Una serie De reyes También Incluso ahí dice El libro de Josué Cuáles fueron los reyes Que Moisés Destruyó Y cuáles son los reyes Que Josué Destruyó Que el eterno Usó Usó a Josué Pues finalmente Y ahí viene Toda una serie De hombres De reyes De príncipes De ciudades Que pues estaban En rebeldía Y el creador Les estaba enviando Este juicio Y Viene además Unos textos En donde Dice que Josué Empezó a dar La tierra En En repartición Verdad La empieza A repartir Y Empieza A A Mostrarse La voluntad Del creador Al recibir la tierra Comenzando con la tribu De Judá Hay Varias formas De contar a las tribus En esta ocasión La cuenta Por medio De aquellas Que van a llevar Un cometido Y la tribu De Judá Era una de las tribus Era la tribu Principal Era la tribu Que después se le conoce Como la tribu Príncipe Que es por cierto Donde viene después El Mesías ¿Verdad? El príncipe Mesías El rey de Israel Entonces Empezamos a ver Cómo se empieza A repartir la tierra Y Pasan muchos años La Biblia no dice exactamente Pero dice después Que al final Josué ya era viejo Ya era anciano Y había Y acompañado Todo Israel Las tribus Habían hecho su trabajo Habían empezado A poseer la tierra Se la empezaban A repartir Y cada uno Empieza a tomar Su heredad Por supuesto Que eso no fue De esos años De poseerla Todavía Algunos habitantes Todavía Que incluso El libro De Josué Dice Que el creador Dice Que no iba A dar Toda la tierra En un momento Sino que iba A estar probando A los hijos De Israel Porque traían Un problema A ellos Que era Conformarse Y de pronto Llegar Y creer Que ya han logrado Todo El mandamiento Era conquistar Toda la tierra Y dejar La tierra Limpia Totalmente De pecados De transgresiones Porque tenían Ellos que entrar Y quitar Todos los ídolos Uno de los mandamientos Por supuesto En los 10 mandamientos En los famosos 10 mandamientos En Éxodo 20 Por favor Yo les pido Que lo lean Vayan a sus Biblias Y lean Uno de los mandamientos Es no hacerse Dioses ajenos No hacerse ídolos No hacerse imágenes De nada Ni del Creador Porque el Creador No tiene imagen ¿Verdad? Él es invisible Y dice No te harás Ninguna imagen La misma Biblia dice Ninguna imagen Habéis visto ¿Verdad? El día que yo los llamé Entonces era una orden Explícita Y era una orden Limpiar todo eso Bueno Al final de cuentas Josué Les da este encargo ¿Verdad? Y les dice Vamos a leer En el último capítulo Capítulo 24 Del libro de Josué Y dice En el verso 14 Y 15 Dice Ahora pues Teman a el Señor Y sírvanle con integridad Y en verdad Y quíten de entre vosotros Los dioses A los cuales sirvieron Vuestros padres Al otro lado del río Y en Egipto Sirvan a el Señor Si mal os parece Servir al Señor Escogeos hoy A quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo Y mi casa Serviremos al Señor Dice Josué Este es uno de los textos Célebres De Josué Ya él era muy anciano Y lo único Que les recomienda Es lo que siempre El Creador ha dicho De todos Decídanse Si quieren servir A los ídolos A las imágenes Pues es su problema Síganlo Haciendo Es su voluntad Cada quien decide Pero dice Josué Pero nosotros Yo y mi casa Vamos a servir al Creador Y es una invitación Que se hace Hasta el día de hoy Para todo Para todo aquel Que conoce la Biblia Que conoce el Creador Es esto lo que siempre Ha dicho el Creador A quien vas a servir ¿Verdad? Vas a servir A lo que sirve El mundo afuera O serviremos Al Creador De los cielos Y la tierra Espero que esa también Sea tu decisión Así como la de nosotros Y todos aquellos Que quieran servir Al Creador Puesto que al final de cuentas Eso enseñó el Mesías Fíjense ya Desde entonces Ser servidores Del Creador El Señor El Mesías Enseñó esto ¿Verdad? Que el Padre Había Lo había enviado Para buscar servidores Que le sirvieran Espíritu y en verdad Y aquí está la clave Ya desde entonces Desde la época de Josué Hasta ahora El Padre sigue buscando Servidores Que le sirvan En Espíritu y en verdad Que seamos como Josué Gracias Y nos vemos En la siguiente clase Hasta pronto Pueblos todos Exalten al Rey Naciones y lenguas Vengan ante él Que todos se humillen Y le exalten Todos a una Le proclamos Y le exalten El Padre Especial Y le exalten Y le exalten